Visita Belipés, auspiciador oficial del chileno.p en estos Panamericanos, con promociones especiales para disfrutar todos los deportes. Tenemos Piqueo Panamericano, que tiene ceviche de pescado, causa de langostino, chicharrón mixto y arroz con marisco, para compartir por solo 55 soles. Duo Gladys Tejeda, que tiene ceviche de conchas negras y chicharrón mixto a solo 30 soles. Trio Pedro Pablo de Vinatea, que tiene Belichaufa, mi chaufa favorito de Perú, ceviche de pescado y causa de cangrejo a solo 40 soles. Aprovechen estas promociones, yo no me las perderé. Hola mi gente, ¿cómo están? Soy Adolfo, el chileno.p y acaba de terminar el primer día de Panamericanos y el primer día de Vole y Playa. Con sorpresas algunas, pero la mayoría fueron resultados predecibles. Brasil ganó sus dos partidos, Chile ganó sus dos partidos, Argentina sus dos partidos, Canadá también ganó sus dos partidos. Perú solamente ganó el femenino jugando contra El Salvador y perdió el masculino jugando contra la República Dominicana. Unos atletas gigantes, altos, parecían basquetbolistas, con un físico tremendo. Muy buen partido de los dominicanos y Perú mostrando también que es un poco inexperto. Por lo menos la pareja de Vole y masculino se notó un poquito chivolín. Pero tienen un buen futuro porque aguantaron buenos puntos, puntos largos y ya después la pura experiencia de los dominicanos se notó y lograron ganar el partido. Chile, los primos Grimal sufrieron un poco contra México pero sacaron el partido adelante, le ganaron a un rival directo. Ahora están muy avanzados en lo que puede ser avanzar a cuarto de final y llegar a la medalla. Son uno de los favoritos, por lo menos de los que están nombrados en el Vole y Playa masculino. Brasil siempre va a ser candidato. Estados Unidos se mete, vi el partido de Estados Unidos, me encantó. Jugaron muy bien, de manera sólida, se ven muy profesionales y tienen un saque muy raro. Así que aquí lo están viendo, el saque fue tremendo. Es la primera vez que lo veo en un Vole y masculino Playa. Entretenido también ver a parejas que uno no tenía en el radar, sobre todo porque uno siempre piensa en Vole y piensa en Brasil. Pero en Estados Unidos no tanto. El formato del campeonato de Vole y Playa en masculino y femenino se organiza de cuatro grupos, de cuatro cada uno. Y los dos primeros clasifican a cuartos de final. Después de cuartos, a partido único, se va eliminando y llegando a la semi y la final después. De todo lo que vi, bueno, Brasil en masculino y femenino, muy favoritos. Chile también se mete, sorpresivamente creo, dentro de quizá los cuatro mejores en hombres de lo que vi. Y en mujeres también. De hecho, me gustó mucho la pareja de Pili y Fran, que primera vez que las veo jugar en Vole y Playa. Y me encantaron cómo jugaron, o sea, con mucha garra, con mucho oficio también. Se nota que tienen mucho tiempo juntas jugando, así que me gustó verlas así. Fue muy entretenido verlas y muy agradable. De Perú, por ejemplo, me gustó que a pesar de ser chibolines las dos parejas, la de hombres y la de mujeres, jugaban bien, aguantaban los puntos. Se nota que entrenaron mucho y que tienen un buen futuro. La de mujeres logró ganar a El Salvador, que también se vio un poco inexperto, pero sacaban el partido adelante y eso es lo importante. Ya están un pasito más cerca de los cuartos de final. Tienen que ratificarlo los próximos días. A Perú en masculino se le complicó un poco, sí, pero bueno, quedan dos partidos todavía y hay que ganarlos. Nada, no queda otra. Otra sorpresa para mí fue Canadá, que fue muy fuerte. Ganó sus dos partidos, los ganó bien, los ganó tranquilamente y no los tenía en el radar. Un estilo de juego rápido, seco, económico, por así decirlo. O sea, saque rápido, remache pronto y listo, se gana. Argentina me sorprendió en masculino. Campo Grosso, un espigado jugador. Hizo un muy buen partido. Yo creo que es el alma letal de Argentina en vóley masculino playa. Así que atentos con la dupla argentina. Bueno, y aquí les voy dejando los resultados del día de hoy. Y la tabla de oposiciones es el que estaba. El ambiente que se vivió acá en los Juegos fue bonito. El estadio está quizá un 50%. Había mucho ambiente. Y todavía quedan entradas para mañana, para pasado mañana. El vóley playa es el primer campeonato que se está jugando acá en los Panamericanos. Y ahí entra, aprovechen. Antes de que empiece, por ejemplo, la fiebre por los Panamericanos, aprovechen de comprar ahora. Porque se vive bien. Es una experiencia muy bonita. Aquí les dejo algunas imágenes de la barra, de la gente. Muy divertido y muy grato también de vivir esta experiencia. Bueno, me despido desde acá. Si les gustó el video, regálenme un like. Suscríbanse si no están suscritos. Y compártanme con sus amigos para que esta comunidad siga creciendo día tras día. Y para que se vayan enterando de todas las cosas importantes de los Panamericanos. Dentro de lo que pueda cubrir siempre. Hasta la próxima. Nos vemos. Chau, chau.